en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, EPRP, liberación y ayuda para tu android. Si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like. Hola amigos del canal, por aquí con un nuevo tutorial, en este caso tengo esta NOG 10 Plus. Lo que vamos a hacer, le vamos a quitar la cuenta, ya que muchas personas a veces le hacen un receteo por teclas y ni siquiera se acuerdan de la que le han hecho. En este caso vamos a hacerla, les invito a todos los que quieran formar parte de esta gran familia, que me regalan un like, suscriban y activan la campanita, ya que viendo mis vídeos me ayudan un montonazo. Cualquier duda en la caja de comentarios mis suscriptores, pues su like es de mucha ayuda. Bien, vamos a comenzar a configurar, vamos aquí, siguiente, les recuerdo que si el método se actualiza, estaré trayéndolo de una manera seguida para que lo puedan ver previamente me he anclado una red wifi y estando en la red wifi anclado simplemente es algo muy sencillo como hacer una captura de pantalla tres veces consecutiva para que nos dé acceso hasta un lugar donde lo necesitamos. Vamos a hacer algo muy sencillo como darle volumen abajo y power para hacer una captura, le damos rechazar, hacemos una segunda captura, le damos denegar y no volver a preguntar y le damos una tercera captura. Una tercera captura. Bien, en esta parte de aquí, ya nos quedamos aquí y nos vamos hasta la parte donde dice ajustes. Estando aquí es muy sencillo como irnos a accesos. Vamos aquí a la lopita y aquí pondremos Google. Listo, le damos buscar y vamos hasta el fondo, aquí buscaremos esta opción, esta que dice información de la aplicación Google. Listo, le damos ahí y le damos a esta parte que dice abrir. Bien, nos lleva hasta aquí y aquí le pondremos Chrome. Vamos aquí, aceptar y continuar, next, no gracias. Listo, en esta parte de aquí simplemente es muy sencillo como descargar la siguiente APK que se les dejo en el link de la descripción, en una placa y si por algún motivo no les da esa APK en el servidor, está en un segundo servidor. Vamos a descargarlo. Bien amigos, así como lo ven ahí, escríbanla, no necesite que les salga, escríbanla. Le vamos a dar siguiente, aquí le vamos a dar ir, aquí le damos AL, si le sale aquí siempre AL, aquí si les sale una motriventana, simplemente cierranla y se van a esta, esperan unos 5 segunditos y le dan saltar. Aquí le dan siempre AL y aquí nada más esperan. Esperan que la descarga pasa. Como les digo, si en este caso les da algún detalle a esta, ven a la link de la descripción de este video y ahí la tienen en un segundo servidor por si en este caso les da algún detalle. Bien, le damos descargar aquí. Le damos OK. Bien, como pueden ver ahí se descargó. Aquí simplemente vamos a descargar la siguiente, que es el Apex Launcher, que es lo que necesitamos. Para ingresar al menú. Así como está aquí, Apex Launcher APK. Entramos aquí. Vamos a lo que es el azulito. Azulito. Luego al verdecito y vamos a cerrar aquí el cambio de idioma para que nos deje. Aquí está. Esta es la que necesitamos. Le damos OK. Igual, podemos ir aquí a los tres puntitos o esperar aquí. Vamos a ir a los tres puntitos. Vamos a ir a descargas. Y aquí está. Vamos a abrir esta. Configuración. Habilitamos. Regresamos. Regresamos. E instalamos. Bien. Aquí le damos a abrir. Aquí le damos a omitir. Aquí cerramos. Pantalla de inicio. Y ya estamos aquí. Aquí le damos a cancelar. Y aquí le damos para atrás. Cerrar. Bien. En esta parte de aquí es tan sencillo como irnos a los ajustes. Vamos a datos biométricos. Seguridad. Otra seguridad. Y el administrador de dispositivos tiene que estar deshabilitado. Así como lo ven aquí. Si está alguno habilitado simplemente lo deshabilitan. Vamos para atrás. Y vamos a aplicaciones. Buscamos las aplicaciones. Y en este caso vamos a buscar la Google Play Service. Aquí está. O servicios de Google Play. Entramos. La desactivamos. Ahí está desactivada. Vamos para atrás. Y ahora sí. Vamos a la que deja las descargas. Podemos entrar a las descargas directamente sin otra opción. Y si no. Descargamos mis archivos. Descargas. E instalamos la que bajamos. Configuración. Habilitamos. Regresamos. E instalamos. Aquí le damos listo. Vamos para atrás. Para atrás. Vamos a ajustes. Y ahora agregamos una cuenta. Aquí está. Cuentas y respaldo. Cuentas. Agregamos una cuenta. Y aquí agregamos una. Aquí le damos continuar. Aquí solo simplemente le damos aquí arriba. Y aquí agregamos una. Bien. Con su correo y su cuenta agregada. Simplemente le damos siguiente. Acepto. Esperamos. Y ahí está listo. Vamos ahora para atrás. Y vamos a habilitar lo que es. La APK que deshabilitamos. En este caso. Las aplicaciones. Aquí todas. Desactivada. Aquí inhabilitada. La habilitamos. Ahí está habilitada. Listo. Y con esto simplemente. Lo único que vamos a hacer. Es reiniciar. Aquí le podemos dar a apagar. Si le gusta. Si no. Pueden irse a la parte de aquí. Si no le da la opción. Le vamos a dar a apagar. Le damos reiniciar. Y vamos a esperar. No. 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 bien amigos aquí ha iniciado con éxito vamos a comenzar la configuración y vamos a ver si hemos tenido éxito a la hora de agregar la cuenta aquí está wifi siguiente y vamos a esperar bien amigos aquí está la cuenta agregada como pueden denotar simplemente le damos siguiente y configuramos hasta llegar al menú de inicio aquí le damos no restaurar y configuramos bien amigos aquí ya estamos en el menú aquí es tan sencillo como irnos a los ajustes podemos quitar la cuenta que hemos agregado aquí está la podemos eliminar vamos para atrás y podemos ir a administrador general restablecer y restablecemos los valores predeterminados yo no lo hago porque si no se va a convertir en más largo y la idea es que sea bastante preciso y rápido como les comento cualquier duda en la caja de comentarios y su like y suscripción para formar parte de esta gran familia me ayuda un montón trataré de estarles trayendo lo más actualizado por si ustedes tienen algún detalle nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!